Venga, esto es lo mismo que coseno de raíz cúbica de x más 3 menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces primero derivo la función exterior que es esto, esto sería 2 por coseno de raíz cúbica de x más 3 menos x cuadrado elevado a 1. Luego tengo que derivar la raíz cúbica, sería un tercio fuera y esto elevado a menos 2 tercios por la derivada de esto de dentro que es 1 más 2. 2 por 3 menos x por menos 1. Ahora sí, y quedaría en plan bonito 2 coseno de raíz cúbica de x más 3 menos x al cuadrado. Por, esto es 1 menos 6 más 2x. 2x menos 5 partido 3 por raíz cúbica de x más 3 menos x al cuadrado. Todo el cuadrado. No, el menos 1 aquí no, aquí todavía no ha derivado lo de dentro, el menos 1 está aquí. Ahora sí.